Bueno amigos de Mundo Maldini, el día 19 me voy a Doha, a Qatar, voy a estar hasta el día después de la final y quiero haceros este vídeo porque muchos me estáis preguntando, ¿qué vais a hacer durante el Mundial? ¿Qué vais a hacer incluso antes del Mundial? ¿Cuál es la programación especial de Mundo Maldini? Imaginaos, es un canal como este, o sea, en el Mundial, vamos a tirar la casa por la ventana. El Mundial es lo más grande que hay en fútbol con mucha diferencia, con mucha diferencia. O sea, es un mes que es Disneylandia, para todos vosotros, es así, es como entrar en Disneylandia un mes te dejan hacer lo que quieras en Disneylandia, tienes vía libre para hacer lo que te dé la gana y te vas el día que acaba el Mundial. Eso es la vida durante el Mundial, no son los partidos, es disfrutarlo, te despiertas por la mañana y dices, ¿qué partidos hay hoy? Por la tarde, discutir con los amigos, me gusta este, luego la pasión, la emoción, seáis de donde seáis. O sea, es increíble lo que se vive en un Mundial, no hay nada más grande, entonces en Mundo Maldini nos vamos a volcar. Y quiero contaros todo lo que vamos a hacer en este vídeo. Espero que no se me olvide nada, aunque seguramente también os digo que durante el Mundial en Qatar se me ocurrirán más cosas que ahora mismo ni me imagino. Pero más o menos, esto es lo que vamos a hacer. Venga, lo voy a contar. Bueno, por supuesto que el Mundial no empieza, para Mundo Maldini el Mundial no empieza el día 20 con el Qatar-Ecuador. El Mundial empieza cuando ya acaben los clubes, es decir, dentro de yo creo que tres o cuatro días ya empezaremos con la programación especial del Mundial. Ya os digo que Adri nos va a montar una cabecita muy bonita del Mundial. Esto igual no se lo he dicho todavía, Adri, te lo digo ahora ya. Aprovecho para decírtelo ya, Adri. Y vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es una guía. Yo todavía estaré en Madrid, tranquilamente, como un pato de goma, preparándome con los rigores del invierno que está llegando a Madrid. Y vamos a hacer una guía de 32 vídeos, son 32 equipos. Un vídeo por equipo, ya he preparado varios. Un vídeo por equipo, videoguía, unos 10 minutos por vídeo, para hablar de los 32 equipos uno por uno. Eso va a ocupar, como son ocho grupos, eso va a ocupar ocho días. Cada día sacaremos cuatro vídeos de cada grupo. Es decir, el primer día sacaremos Qatar, Ecuador, Holanda y Senegal, que es el grupo de Qatar. Los cuatro vídeos, a lo mejor los separamos dos horas cada uno, para que tengáis. Y luego ya haremos, como se hace en YouTube, una sección especial para que tengáis todos los vídeos juntitos. Entonces, eso va a durar, evidentemente, ocho días. Cada día, cuatro vídeos con cuatro selecciones. Aparte que el viernes, por supuesto, cuando dé la lista Luis Enrique, haremos un vídeo de la lista Luis Enrique. Pero bueno, eso casi lo considero aparte. Y luego, eso vamos a empezar, como son ocho vídeos, vamos a empezar nueve días antes de empezar el Mundial. Y ya, el día antes de empezar el Mundial, desde Doha ya, que llego más o menos a primera hora de la... Antes de comer, llego a Doha ya. El Mundial empieza el 20. Estamos hablando del 19. Me iré a acreditar, lógicamente, al centro de prensa, que es lo primero que hay que hacer. Y una vez que esté acreditado, ya voy a hacer un vídeo con... Vamos a intentar pronosticar el Mundial entero en un vídeo, que eso os va a gustar. Que pasa en cada grupo, octavos de final, vamos a hacer la composición del Mundial entero. Y quiero hacer un directo ese día, con todos vosotros ya desde Doha, para abrir boca, ¿eh? Para abrir boca ya... Mola, ¿eh, Adri? Voy a currar un poquito, ¿eh? Ya desde Doha para abrir... Bueno, a todo esto, por supuesto, voy a trabajar en Movistar, voy a trabajar en la cadena COPE, y para marca, y también para todos vosotros, todo eso. Pero en un mes en un Mundial yo he hecho el resto. Para dormir, bueno, como dice mi buen amigo Anthony con la NBA, dormir es de cobarde, chicos. Entonces, eso va a empezar. Y luego ya empieza el Mundial. Empieza el Mundial. El día del partido inaugural, haremos una previa, y lo que voy a hacer es, para empezar, de cada partido, de cada jornada, mejor dicho, no de cada partido, de cada jornada, voy a hacer un vídeo, típico vídeo que suelo hacer aquí, con las jornadas de Liga, con las Champions, de pronósticos de cada partido. Es decir, el primer día se juegan estos tres partidos. Bueno, pues por la mañana tendréis vuestro vídeo. Tengo que buscar alguna localización bonita allí en Doha, donde esté yo. Pero bueno, un vídeo con los pronósticos de cada jornada, de cada día. Por supuesto, a ver, no voy a hacer de los 64 partidos un vídeo postpartido, pero voy a hacer vídeos postpartido al uso, como solemos hacer, de la gran mayoría de los partidos. Por supuesto, de octavos de final todos, y muchos. Por lo menos uno al día seguro, y seguramente muchas veces dos al día. Eso lo voy a hacer también en cuanto acaben los partidos. Por supuesto, partidos desde los estadios, vídeos desde los estadios. De todas formas, en Doha nos han dicho que intentemos no grabar mucho en los estadios y tal, pero bueno, intentaré grabar alguno desde los estadios. Y si no, en localizaciones que os van a encantar. Tengo un piso, bueno, esto que estáis viendo ahora mismo, esta foto que estáis viendo es de la piscina que tengo en el centro donde voy a estar. Tengo un apartamento en la zona donde se va a jugar la final. Espectacular, no es por daros envidia, pero es espectacular, la verdad. Con mi cocinita, para hacer mi comida, con mi tal. O sea, una cosa de escándalo. Y este piscinorrio que estáis viendo, vamos a hacer algún memojo. Como hice en verano, porque estamos a 30 grados. Entonces vamos a hacer algún memojo, por supuesto, en Qatar. Ya veremos cómo y con qué. Voy a hacer vídeos también con periodistas amigos de todo el mundo. Porque en el IBC, que es el centro de presión internacional, es una especie de micromundo con todas las televisiones del mundo que estén acreditadas. Entonces un día cuando vaya a jugar a Argentina, si estoy por allí, me voy a ir a la televisión argentina y vamos a ver el partido con los argentinos. Y vamos a disfrutar el partido con los argentinos. Y con los ecuatorianos, sobre todo con los sudamericanos. Con los ecuatorianos, con los argentinos, todo eso lo vamos a hacer. Por supuesto, voy a presentar a los mejores periodistas del mundo. Les vais a conocer aquí en Mundo Maldini. A los Juan Pablo Barsky. Bueno, a todos, yo que sé, a todos. Y vamos a hacer entrevistas con ellos y a charlar con ellos del Mundial. Quiero que conozcáis a los mejores periodistas de fútbol del mundo, aquí en Mundo Maldini, con todos vosotros. Todo eso, de repente, lo primero que vamos a hacer, seguro. Luego se me ocurrirán muchas más cosas. Por supuesto, en los partidos importantes, aparte del pospartido, vais a tener también las notas de los jugadores. Todo eso también, por supuesto. Y luego quiero hacer también algún que otro vídeo. Tampoco van a ser muchos de esto. Pero algún que otro vídeo enseñándoos lo que es la vida en Doha, la vida en Qatar. O sea, yo que sé, un día, no sé, me iré por el zoco. Quiero que conozcáis el zoco, que yo lo conozco, he estado dos veces, que merece mucho la pena. Por supuesto, yo os digo que voy a hacer algún vídeo en camello. Eso te mola, ¿eh? Por supuesto. Si os estáis preguntando si voy a hacer algún vídeo en camello, la respuesta es por supuesto que voy a hacer un vídeo subido en un camello. Pero vamos a ver, no sé por estar en un Mundial durante un mes y no hacer un vídeo para Mundo Maldini subido en un camello. O sea, eso ya lo podéis garantizar. Eso es lo mínimo que vamos a hacer. A partir del camello ya, a partir de ahí ya veremos. Pero bueno, pues todo eso y mucho más, chicos. Yo no sé si vamos a hacer... Yo no sé cómo voy a acabar, pero esto es lo que vamos a hacer. Así que espero que os mole, espero que lo vayáis a disfrutar mucho como yo. Y nada, a disfrutar del Mundial. Todo esto y mucho más. Y cosas que ni se me están ocurriendo ahora mismo, terminaré haciendo. Un abrazo, chao, 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 chao.